Muchos de ustedes habrán escuchado hablar de lo que pasó con Marina Simian, que es investigadora de CONICET, que estuvo en un programa de televisión, pero quizás alguien no lo vio, así que vamos a ver este tape para saber de quién estamos hablando. Estamos muy cerca de ganar una fortuna. Estamos, digo, porque es para todo lo que están haciendo ustedes. Marina, vamos a jugar por medio millón. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿En quién pensás en este momento? ¿En alguien especial? No, estoy pensando en nuestro trabajo. ¿En la presión de ellos? No, sí, en lo que vamos a poder hacer. ¿Alguna cámara trajiste o algo? ¿No? ¿Te emocionás por qué? ¿Por el sacrificio, por los no, por la adversidad? Y porque está difícil. Y uno le pone mucho. Ay, me emocioné. Disculpame. Es mucho esfuerzo y bueno. Compelito para. Tranqui, Mari. El querer cambiar las cosas. Exactamente. 500 mil pesos. Estamos muy cerca de ganar una fortuna. Estamos, digo, porque es para todo lo que están haciendo. Es increíble. Bien, así estaba Marina. Y la tenemos en comunicación telefónica del otro lado. Marina, acá Pato Galván, la estricidad de oro. Te saludamos y te felicitamos. Primero que nada, gracias por atendernos. Hola, qué tal, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ahí se escucha bárbaro. Decía, primero que nada, felicitaciones por haber tenido la valentía de llevar el tema también a que esté tan expuesto. Porque es un tema que en algún lugar nos interpela a todos. ¿Por qué alguien que debería estar laburando tranquilo para lograr cosas que mejoran la humanidad tiene que ir ahí a un programa de televisión casi pidiendo por favor ganar esa guita? Sí, sí, bueno, es, a ver, la verdad que nunca pensé que iba a tener la repercusión que está teniendo y fue medio como, bueno, a ver, fuimos a jugar, a jugar con el fin de recaudar fondos para nuestro laboratorio, para nuestro grupo de investigación y surgió espontáneamente en una conversación en el laboratorio con mis becarios, que una de mis becarias comentaba justamente que había visto el programa de Santiago del Moro. Yo, la verdad que no miro tela, así que, bueno, no estaba tan al tanto. Pero, bueno, cuando entendí cómo era el programa y los montos que se manejaban, les propuse a los chicos, les dije, bueno, si yo me postulo y si me aceptan, digamos, si me eligen para concursar, voy y compito, pero necesito que ustedes me acompañen y si ganamos algo es para el laboratorio. Es una maravilla porque yo veo el programa y generalmente los que van, hola, soy María Laura, Marina, tenés la misma profesión que mi hija, bióloga, no está en el Conicet en mi hija, pero bueno, y yo sé lo que se estudia, lo que se investiga, la pasión que uno pone y que hay muchas cosas que les encantaría seguir haciendo y se les escapa de las manos. Y este programa tiene todos estos personajes, estas personas que tienen problemas, pero lo único que quieren es distraerse y con lo que ganan, viajar, viajar, divertirse, tener un poquito de, una especie de, el famoso premio. Y es increíble lo tuyo, es increíble también todo lo que está pasando que no es nuevo, esto de los subsidios, de que les deben y que ustedes no es que están pidiendo algo para viajar, están pidiendo algo para lo que dijo Pato recién, que es para todo el mundo, nada más y nada menos que el cáncer. Así que ese es mi orgullo como argentina y yo quiero que en todos lados haya salido esto. Salió en bastantes medios, pero que se haga popular, porque a veces se hacen populares otras cosas. Y esto habla bien, además de, habla bien de vos, habla bien de vos y es un orgullo y yo te aplaudo como argentina, porque además también podrías haber dicho, con esa plata me voy, me voy e investigo en otro país para otros países y para otros, para otras personas. Y vos te quedás y lo que pensás acá es en Argentina, que hay muy pocos argentinos que piensan en el país. Así que te felicito. Pero esos nervios, porque vos fijate que uno dice voy, pero también los nervios, porque son preguntas de mucha cultura, pero también hay preguntas muy pavas también, que las tenés que dar, las respuestas. ¿Qué te pasó? ¿Te diste cuenta que podías llegar? Porque a veces si te das cuenta, los nervios te paralizan y te traicionan. Bueno, sí, la verdad que ese día que fuimos a grabar, fue un día muy largo, llegamos a las 10 de la mañana y recién a las 4 y media me tocó concursar a mí. Y la verdad que, bueno, una de ustedes hablaba de su hija, estudió biología, o sea, yo me sentía como me sentía cuando estaba antes de dar un examen en la facultad. O sea, tenía esos nervios pre-examen, digamos. Pero bueno, tuve la suerte de que en el momento que, bueno, que ya me tocó a mí y subí al escenario con Santiago, me relajé, que es bueno lo que me pasaba cuando daba exámenes, que una vez que me daban la hoja, ya estaba... La jugada. La jugada del otro lado. Sí. Y no, la verdad que estuve tranquila, pude pensar con claridad. La verdad que no pensé que iba a llegar tan lejos, jamás me imaginé eso. Y bueno, también estoy muy agradecida, digamos, al público, porque bueno, las preguntas que no sabía, de las cuales no sabía la respuesta, la verdad que el público me ayudó un montón usando esos comodines que te dan. Exacto. Sí, señor. Y bueno, la verdad que fue emocionante. No, no, nunca me imaginé que iba a juntar 500.000 pesos. Y menos me imaginé que esto iba a generar tanta repercusión, ¿no? Bueno, vos tenés que aprovechar justamente, Marina, esta repercusión para pedir. Para pedir más. Para pedir. Para pedir. Aprovecha. Porque esto, hoy estás acá y no sabés mañana qué noticia va... Bueno, exacto, voy a tapar. Hoy aprovecha. Pedir qué es lo que necesitas. ¿Qué es lo que haces bien vos en Conicet? Contame cuál es tu investigación. Bueno, nosotros somos un grupo que trabaja en tratar de entender por qué los tumores dejan de responder a las terapias. En particular, mi especialidad es el cáncer de mama. Hace más de 13 años que trabajo en cáncer de mama. En el 2006 entré a carrera y formé mi grupo de investigación. Y trabajamos sobre lo que se llama la resistencia al tamoxifeno, que es la droga que toman la mayoría de las mujeres que tienen cáncer de mama. Después de la cirugía toman esta droga que es un antiestrógeno durante 10 años. Sin embargo, lo que sucede en muchos casos es que quedan células residuales en el cuerpo y por alguna razón, un día después de 10 o 15 años, esas células se despiertan y tenemos una metástasis o presidiva, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos a nivel celular y molecular, digamos, cuáles son los mecanismos que llevan a que estas células no mueran en presencia del tamoxifeno. Y en base a ese conocimiento, lo que hacemos es luego desarrollar nuevas estrategias terapéuticas basadas en nanotecnología. Yo soy en un instituto en la Universidad Nacional de San Martín, en el Instituto de Nanosistemas. Es un instituto multidisciplinario donde trabajamos biólogos, químicos, físicos, ingenieros. Y entonces, bueno, cuando llegamos a la instancia de decir, bueno, a ver, con este conocimiento biológico, ¿qué pondríamos en una nanopartícula para que lleve un tratamiento mejor a la célula tumoral? Y eso lo hacemos en colaboración con los químicos, ¿no? Exacto. 500.000 pesos no te alcanza, pero por lo menos se puede empezar, ¿o no? Sí, bueno, con 500.000 pesos yo salvo el año, digamos, ¿no? Bien. Básicamente hago eso. Hay que entender que, bueno, todo lo que usamos en el laboratorio para trabajar en este tipo de temas es importado. Y después el otro tema es que, bueno, publicar en revistas de alto impacto también hay que pagarlo, por más que uno puede pedir lo que se llaman waivers o excepciones al pago, por lo general te hacen un descuento del 50%, así que estamos hablando por publicación, más o menos 1.000 dólares que hay que pagar, que bueno, que es el objetivo final de nuestro trabajo, o sea, como científicos, es generar conocimiento y publicarlo en buenas revistas, ¿no? Y bueno, ¿y vos creés con todo el grupo que están haciendo así la parte biológica, se encontrará alguna vez una solución o algo que pueda determinar lo que vos decís, que se mate ese tumor y que no vuelva a crecer en el cuerpo de estas personas? Bueno, mira, en este momento está habiendo como una revolución en lo que son los tratamientos para el cáncer. Por un lado está la inmunoterapia, ¿no?, que está en sus primeras etapas, digamos, ya se usa en la clínica, pero creo que eso, digamos, se va a ir mejorando sustancialmente ahora con los años. Y después, por otra parte, estrategias como la nanotecnología, que son formas de hacer el delivery de la droga, ¿no?, en el caso de la nanotecnología lo que se hace es encapsularla en estas pequeñas partículas, permite varias cosas. Uno, que uno dirija específicamente el tratamiento al lecho tumoral y que no impacte sobre el resto del cuerpo. Y después la otra cosa que logra es que vos podés mandar más de un tratamiento, entre comillas, en la misma partícula. Entonces, las células tumorales desarrollan estrategias, ¿no?, que les permiten sobrevivir a la presencia de las drogas y, por lo general, tienen como varios mecanismos combinados que generan la resistencia. Entonces, a través de la nanotecnología uno puede atacar esos distintos frentes simultáneamente y así hacer que la célula vuelva a responder la terapia. Martina, te hago una pregunta que capaz que es un poco incómoda, pero que tiene que ver con que antes de tu caso hubo otro caso, del que habló todo el mundo también en el mismo programa. ¿Se acuerdan? Fito, que vivía en la calle, no sé qué. Y a partir de él, como que hubo gente que empezó a desconfiar del programa, se decía que no le habían pagado, qué sé yo. ¿Eso vos podés llevar tranquilidad? Digamos, ya sabés cuándo, cómo se cobra el premio y esto o no. Sí, sí, bueno, yo sé que me van a pagar, no sé exactamente qué día, pero bueno, desde el primer día me pidieron todos mis datos bancarios y no, no tengo dudas que me van a pagar, o sea, no. Obviamente. ¿Estás casada? No, no. ¿Estás casada? No, no, no. No es algo que me preocupen lo más mínimo. O sea, me imagino que tiene, o sea, tiene tu procedimiento administrativo que está en curso, pero no, no, o sea, yo personalmente no tengo ninguna duda. No, pero está bueno decirlo porque, ¿entendés por qué lo digo? Porque en las redes sociales en un momento todo el mundo criticaba, qué sé yo, y encima tu caso tiene tanta gente que dice, che, qué buena la obra, qué sé yo, más de uno puede ser la desconfiada, o sea, que está bueno que lo diga. Exacto. ¿Con tu profesión estás casada? ¿Tenés hijos? Sí, yo estoy casada, tengo tres hijos, uno de 20, una hija de 18 y otro varón de 14. Y bueno, sí, esa es mi familia, tengo mis padres, mis suegros. Qué lindo, qué orgullo, qué, qué orgullo, qué lindo. Así que bueno, como una gran familia. Me imagino. Marina, ¿ustedes trabajan simultáneamente con otros laboratorios internacionales o solo la investigación la hacen para Argentina? Sí, bueno, sí, trabajamos en colaboración con laboratorios de otros países. Yo tengo una red, sobre todo en Estados Unidos, donde hice mi doctorado. Y bueno, colaborar con gente del exterior en este momento es fundamental, siempre lo fue, porque en realidad, bueno, al margen del financiamiento a corto plazo para los reactivos, siempre en Estados Unidos, Europa, el equipamiento, digamos, es más de vanguardia del que tenemos acá en Argentina. Así que siempre, o sea, te permite de alguna manera ir y hacer experimentos en los laboratorios de tus colaboradores, que tal vez no podrías hacer acá. Y bueno, después a través de programas de becas, como la Fulbright o becas que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología, uno puede enviar a sus estudiantes de doctorado por tres, cuatro, seis meses a ser parte de su trabajo de investigación en el exterior. Y la verdad que para los estudiantes es una muy buena experiencia, les abre los ojos, les permite conocer científicos de otros lugares del mundo. La verdad que es súper positivo. ¿Cómo se puede ayudar particularmente? Porque yo sé que hay un subsidio del gobierno o de empresas o de los que tienen muchísima plata y que, no sé yo, van a hacer un curso a Finlandia de fotografía, que también pongan un poco de plata, mucha plata ahí. ¿Se puede eso o no? ¿O hay que hacer toda una parte protocolar? ¿Se puede ayudar si te dicen, bueno, un mail acá con ICET o no? Sí, mira, a ver, los científicos, esto tiene como varias aristas, ¿no? Por un lado están las becas de los estudiantes, que estas se concursan, mis estudiantes tienen becas de CONICET, de posgrado, ¿no? De doctorado o de postdoctorado. Después está la parte del financiamiento, que los investigadores somos, digamos, de alguna manera los generadores de los fondos que subvencionan los proyectos de los estudiantes. Y yo constantemente estoy, digamos, concursando, tanto en Argentina como en el exterior, por fondos. Bueno, en el caso de Argentina, al gobierno, o sea, al ex-Minti y a fundaciones privadas, hay algunas que tienen concursos. Y en el exterior también hay fundaciones que aceptan los proyectos de investigadores de todo el mundo. Y después, por supuesto, que se pueden recibir donaciones. Entonces, acá, en la universidad y en todos los centros de investigación, hay unidades administrativas que están preparadas legalmente para recibir donaciones. En realidad, en los países como Estados Unidos, la filantropía es algo, digamos, habitual. Y muchas veces familias o empresas donan montos importantes de dinero para institutos, para investigadores, para grupos de investigación. O sea, es una cosa habitual. Es algo que capaz que en la cultura argentina no está tan instaurado, ¿no? No, y también tiene que ver con que muchas veces quizás hay mucha gente que tiene ganas de ayudar y no sabe cómo. No sabe, exacto. Y también juega lo que yo te preguntaba recién, un poco la desconfianza, lamentablemente. Estamos tan acostumbrados a que haya cosas que no sucedan, que cuesta confiar. Marina, te vuelvo al principio. Felicitaciones. Segundo, gracias, porque sé que estás como con una agenda que te llaman de todos lados, medios internacionales, todo. O sea, que te vas a tener que acostumbrar a ser famosa un ratito también. Y gracias por atendernos, hacerte ese hueco para nosotros. Un aplauso acá, ¿eh? Gracias, Marina. No, no, no. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, chicas, les tengo que decir que yo soy de los 80, o sea, nací en el 61, así que ustedes son parte de mi infancia, así que... Ay, mi amor. Bueno, un beso. Hoy todas nos llamamos Marina como vos. Hagamos así, cuando pase un poco la efervescencia, capaz que tranquilo, te podemos invitar a que vengas un día, que charlemos más extenso de cuál es el laburo que hacen, y ver de qué manera se puede ayudar, ¿no? Y te quiero preguntar muchas cosas, Marina, así que para entender otras. Así que te mandamos un beso, un saludo para tu familia y un orgullo nacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el interés en nuestro trabajo. Gracias. Así estaba Marina, me quedo con...